En lo que quiero es porque puedo Y porque sabemos hacer las cosas bien Herencia de patrones ¿Qué más? Aún no lo que quiero es porque lo puedo hacer Apilar dinero me causa cierto placer Saben que está caliente cuando en manos de HP Para qué presentarme si ya saben quién es quién Pongan un límite, en un ratito yo los pasaré Miren lo que logré, siento que apenas empecé Luego lo que falta pues quejarme para qué Dos piezas de tiempo pa' la moda, ahogadas en diamantes Hablo de lo que es mentirles para qué El respeto me lo gano, saben que traigo con qué Apilando azules, de lunes a lunes No me canso de hacer lo que piensa usted